¡Suscríbete! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles de Charly! ¡Gózalo! Nos conocimos sin saber Un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo sostengo que nos vamos a encontrar ¿Por qué no tuviste encendido? ¿Por qué no supiste la letra? Yo pretendo que nos vamos a encontrar Yo pretendo ¡Yo pretendo! ¡Uy, una princesita! Muchas gracias, Angelita ¿A quién se la sabe o no? Nada Vamos con la siguiente canción ¡Suéltala! ¡Tres, dos! ¡Uy, se adelantaron! ¡No, no, no, menos 50 puntos! El Angelito apresurado ¡No! Carlos, no te rías, Carlos ¡Carlos, no te burles, Carlos! No me la sé tampoco yo Y se rían por mí, por favor, porque yo no puedo ¡Tres, dos, uno, va! ¡Los Racín, a cantar! ¡Los Racín! ¡Los Racín! Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar La nariz de Jordana Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño ¡Sigue nomás, sigue nomás! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 Milagros, Milagros Ya me estaba maldiciendo ya Ya estaba preparando No, ya felizmente Yo tengo mi agua bendita En el bolsillo Así que estaba tranquilo El agua florida Hoy me jugué con agua florida El día de hoy Porque hacía la cochipachica La burotaca Y la caramanduca juta Ya venías de silla de ruedas ¿Ah? Ya venías de silla de ruedas Tú la próxima La próxima semana venía Como el otro pie hacía ¡Claro! Muy bien Punto Entonces para la raci Vamos con la siguiente canción Suéltala ¡Ay, ay, ay, ay! Pero qué será Te extraño Que al ver nuestro retrato Está llorando Al escuchar nuestras canciones Oye, el otro día El otro día me fui a un tono Y bailé con muletas ¿Ah, sí? Cansa, pero se puede Ahora ya las cosas Se veían más ligeras Bueno ¿Tan sin qué? Ahora las operaciones Ya se veían más ligeras Ah, claro, sí Claro Muy bien Trae, eso no va Siento que nadie se lo sabe ¿No? ¿Nadie? Nada Nada Presiona, presiona A ver, dale Puede ser Lo va a intentar Vamos, turquesito Incéntalo bien, turquesa Incéntalo bien Dale Te extraño, amor Al ver nuestro retrato Estoy llorando Al escuchar nuestra canción Hoy me emborracho Solo me queda ¡Ay! Solo me queda ¡Ay! ¡Ay, puro! Ahogarme en tu llanto Era Los Ángeles Ah, viene Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles de Charly ¡Marisol! Lo va a intentar Te extraño, amor Marisol Al ver nuestro retrato Estoy llorando Saliste mal en la foto Solo me queda Beber un trato ¡No! Gracias Los Racine celebran Me dijo una visada Siendo mi rostro Muy bien No hay punto para acá Vamos, mezcla Robinson ¡Muchas gracias! Simplemente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me fascina Si te tengo, no te noto Que de pronto me domina Si te tengo, no te noto Si no estoy sin nada Nada, nada sin ti ¡Sí, punto! Soy contento para los ángeles Un consejo, la que se lo sabe, cante Por favor Esa era la idea, creo, ¿no? Estaba atrás cantando y cantaba mejor No se sabía la letra que se lo estaba cantando Muy bien Vamos, es que si pasa eso, les aconsejo que se pongan las dos en el micro Para que sea más sencillo, ¿ok? ¡Punto para los ángeles! ¡Vamos con la siguiente canción, suéltala! ¡Qué buena! ¡A una raza antigua! ¡Tres, dos, uno va! A ver, nórdico y brujas Perteneciste a una raza antigua ¡Gracias! La siguiente canción, a ver, suéltala Todas las mañanas que viví Todas las tallas donde me escondí El encantamiento de una flor El sacrificio de mis padres Los zapatos de charol Los domingos en el club Salvo que Cristo siga ahí en la cruz La columna de la catedral y la tribuna Gritaban los lunes de la capital ¡A eso! Todas las chicas y las chicas No la puedo decir Todo bajo el sol ¡Se proyecta la vida! ¡Mariposa técnico! ¡La gran vez que miras! Cada sensación se proyecta la vida ¡Adiós, Aterri! ¡Cállate que los ojos no hablan! Y Dios me hace reír ¡Con la última canción, suéltala! ¡Ultima canción, Rania! ¡Uy, ay, ay! ¡No, no me pongas esa! ¡¿Adelantaron a Los Ángeles?! ¡Adelantaron! ¡Aprega! ¡Los Edges! ¡Y pase con Los Ángeles! ¡Ah, también! ¡Menos 50 puntazos para Los Ángeles! ¡Éngeles! ¡Dios mío! ¿Por qué me quitan los puntos? ¿Quién fue? El angelito que estaba ya apretado, ¿no? El angelito que estaba apretado ¡No vale! ¡Yo me sé la letra! ¡Con la mirada apretan el botón! ¡Ya vamos! ¡A ver, suéltala! ¡3, 2, 3, 2, va! A ver, nórdico y brujas ¡Nórdico y brujas! 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 ¡No, no, no, no! ¿Dónde te has metido hoy? ¿Qué? ¿Ah? Era nuestra cita semanal, velas, música, champán. Siete días preparándolo, siempre en la misma situación. Sola, llorándote y amándote. ¿Por qué? Odiándote y amándote. Me sí lo acabas de decir. Muy bien. Odiándote y amándote fue. Sote, amor mío, déjala. Amor mío, deja el micro. No, deja el micro. ¡Oh, no! Estaba tan bonito. Caldito que estaba, pero lamentablemente no sería justo para los demás equipos. Yo estaba a llorar puto. Ah, Los Ángeles, muy bien, a ver. Yo estaba a punto de llorar. Pero ya se adelantaron, no pueden jugar. Ah, ¿verdad? Se habían adelantado, no pueden jugar. Gracias por la información. Mira, mi producción se da cuenta. ¿Cómo es que ya ves? Muy bien, ¿cómo es que el puntaje lo de la competencia? Vamos a ver el puntaje de este juego en pantalla. Tenemos a Nórdico y Bruja con 200 puntazos. Vamos a Los Ángeles con 100 puntitos y a Los Racing con 200 puntazos. A ver, ¿cómo va el acumulado hasta el momento? Quiero verlo. Vamos, vamos a ver el acumulado hasta el momento. Tenemos a Los Ángeles con 3200 puntazos. Los Ángeles con 2.850 puntos y Los Racing liderando con 3.350 puntazos. Nos elevamos, Racing. Muy bien. Virtieron los papeles nuevamente. Vamos a ver adelante ahora a Los Racing. Se quedan un poquito Nórdico y Brujas. Y todavía los... Si Los Ángeles no hubieran apretado el botón, estarían ganando. Yo creo que sí. Dios mío. Vamos a crecer la competencia. ¿Cómo se llama? Encuentra la palabra. JC, por favor, reparte los sobres con las categorías rápidamente. Uyuyuy. Ponen la cintura. ¡Salta! ¡Ah! ¡Ah! Recordemos, las categorías son países, animales y frutas. Abra sus sobrecitos, por favor, para ver quién le toca a qué. A ver. Nórdico y Brujas le tocó la categoría país. Muy bien. Los Ángeles. Los Ángeles. Animales. Y por último, Los Racing, frutitas. Muy bien. Comenzamos jugando con Nórdico y Brujas. Mucha suerte, concentrados. Y tú, gracias por el sobre. Muy bien. Encuentra la palabra, la cuenta de tres. Dos. ¡Uno! ¡Vamos! Chicos, categoría países. Recordemos. Corre tiempo. ¿Está fácil? ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Siguiente, vamos. Uruguay. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Bien! 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 Está fácil, ¿eh? ¡40 segundos! ¡Sí, está fácil! ¡Ay, no! ¡Muy alto! Casi, casi que se lee. Voy a soltar palabritas también. ¡30 segundos! ¡A ver! ¡Colombia! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Siguiente! ¡20 segundos! ¡Marrueco! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Bien! ¡A ver! Está fácil, está casi formada la palabra. ¡10 segundos! ¡Vila! ¡No, no, 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 no! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Albania era la respuesta! Pero lo han hecho bastante bien, ¿eh? ¡4 aciertas! ¡4 aciertas! Para Nórdico y Bruja, sí, tú cambiamos ahora con animales para Los Ángeles. ¡Suerte y concentrados! ¡A la cuenta de 3! ¡2, 1! ¡Corre tiempo! ¡Animalitos! ¿Qué puede ser? ¿Una vaca? ¡Cuervo! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Brujazo! ¡Murciélago! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Higüeña! ¡Higüeña! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Epa! ¡Está un poquito complicado! ¡Brujalo! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡30 segundos! ¡Botarongo! ¡Bien! ¡Has sido fío! ¡Siguiente! ¡Si la haces! ¡Su taranata! ¡No! ¡30 segundos! ¡No, es rata! ¿Pies, lo ves? ¡Una pizza! ¡Está sopladita, dice! ¡10 segundos! ¡No hay forma! ¡Está fácil! ¡Tarántula, tarántula! ¡Ay, ya sentaron tus dietititas! ¡Seis aciertos para los ángeles! ¡600 putazos hasta ahí, ah! ¡Muy bien, chicos! ¡Y es el turno ahora de los Racine! ¡Atentos, chicos! A ver qué tal le va a categoría frutas. ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Pita Jaya! ¡Bien! ¡Putazo! ¡Puntazo! ¡Siguiente! ¡Cocona! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mandarina! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Eso! ¡Igo! ¡Claro! ¡Pero que yes! ¡Granadilla! ¡Claro! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡La última! ¿La hacen o no? ¿Qué cosa es eso? ¡30 segundos! ¡Difícila! ¡Pero tienen tiempo! ¡Sogrado! ¡Tienen tiempo todavía! ¡Chicos! A ver que va a cambiar la palabra en un ratito. A ver, va a tener tiempo todavía para hacerla. ¡Difícila! A ver, que se mezcle un poquito. ¡Que se mezcle un poquito! ¡A ver! ¡Giruela! ¡Bien! ¡Excelente, chicos! ¡Seis puntos para los Racine! ¡Se pone interesante la competencia! ¡Vamos con el puntaje de este juego! A ver... ¡Vamos a ver el puntaje de este juego! ¡En pantalla tenemos a Nórdico y Brujas con 400 puntazos! ¡Vamos a los Ángeles con 600 puntazos! ¡Y a los Racine con 600 puntazos! ¡Elevando puntaje! ¡Quiero ver el acumulado antes de irnos un corte! ¡A ver, ponme el acumulado! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el acumulado hasta el momento! ¡Los Nórdicos con 3.600 puntazos! ¡Los Ángeles con 3.400 puntos! ¡Y a los Racine arrasando con 3.950 puntos! ¡Dios mío! ¡Ojo que los Ángeles se vienen recuperando! ¡Así es! ¡Los Racine arriba! ¡No se queden! ¡Nórdico y Brujas con un corte! ¡Y a venimos con más aquí! ¡Tu mejor compra! ¡A venimos! ¡A ver, que te quedo con malo, es lo que debí! ¡Si vas a ver, no me recuerdo! ¡Si vas a ver, que te quedo con malo, es lo que debí!